En una operación fluvial realizada por la policía en conjunto con la Armada Nacional y el Ejército Nacional lograron obtener un resultado operacional donde se incautaron galones de combustible y gas que habían sido hurtados al polioducto de Copetrol. En una operación conjunta fluvial con nuestra Armada Nacional, nuestro Ejército Nacional logramos la recuperación de 1.140 galones de combustible y 1.240 libras de gas que habían sido hurtados al polioducto de Copetrol. Esta operación fue realizada en jurisdicción de Puerto Cazave, Soble Río y en jurisdicción del municipio de Yondó. Con esta operación afectamos las finanzas criminales de los grupos dedicados al narcotráfico y al apoderamiento de hidrocarburos. A su vez, en una isla ubicada frente al barrio Arenal de Barranca Bermeja fueron recuperados un bote con 31 pipetas de gas con 40 libras de este producto. Según el comunicado oficial de la policía, en este operativo se logró la captura de una persona que fue dejada a disposición de la Fiscalía de Barranca Bermeja por los delitos de recetación y apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, biocombustibles o mezclas que lo contengan. Gracias por ver el video.